Pues queridos gente de YouTube ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien porque les traigo el episodio número 3 del Road to Gol PDW57 así que vamos a ver qué tal va y no es un lag porque bueno estaba jugando un poquito con lag lo cual me dificultó esta partida y me salió un poquito digámosle no tan esperada como yo quería pero bueno es que no es problema mío es un problema de conexión ahí estaba viendo que están matando a mi equipo dentro de la casa y yo digo no va a salir al lado izquierdo y si justamente va a salir al lado izquierdo porque no veía que saliera del derecho entonces mi suposición fue de que salió de ese lado y me llegó otro y bueno ¿Qué cosas llevo? ¿Qué va a haber del Road to Gol? y todo ese rollo ¿no? Bueno como pueden saber para hacer un Road to Gol es este la serie de episodios y todo eso y bueno ese ya lo saben pero aquí para conseguir el camuflaje de oro necesitamos primero hacer los desafíos de 200 tiros a la cabeza o 250 tiros a la cabeza no recuerdo creo que son 200 tiros a la cabeza y los teníamos que hacer entonces hacer ese reto pues me iba a costar un poquito más de episodios y lo que no quería es irlos aburriendo o sea hacer partidas donde tenía que estar matando y matando a personas en tiros a la cabeza y me había decidido a sacarle este desafío para ya tener nada más los creo que son 5 o 6 desafíos que quedan que son los de por ejemplo hacer 20 dobles bajas este hacer 10 de sanguinario hacer 150 bajas sin accesorios 150 bajas sin ventaja y cuál otra era hace 30 medallas de venganza y bueno esas son todas y sinceramente pues algunas algunas este medallas y cuestan trabajos de conseguirlas y cuáles son esas no la que me cuesta mi trabajo es la de sanguinario y la de sin accesorios y la de sin ventajas claro porque digo esto bueno la de sin accesorios en primera porque la gente como pueden saber cuando dispara sin silenciador te detecta claramente en el mapa entonces como saben la gente siempre va atrás los puntitos rojos cuando tienen un uav entonces van siempre directamente contra ti y o sea no les importa solamente quieren ir contra ti porque te vieron en el mapa entonces van a todo por ti entonces si se vuelve un dolor de cabeza porque siempre tienes a la gente a un lado enfrente y te la entopan de cualquier lado entonces me ha frustrado un poquito hacer bueno todavía no termino la la el desafío este de 50 a 50 bajas sin accesorios y me ha costado bastante 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 irlo haciendo no como pueden ver aquí en esta partida me costó bastante o sea porque había cosas que ni me beneficiaban entonces por ejemplo que no me beneficiaban no me beneficiaba mi conexión mi conexión estaba súper fatal súper súper fatal y siempre en combates uno contra uno como pueden ver algunas veces siempre de disparo primero y me matas a por ejemplo ese me mató con pocas balas cuando yo disparé primero o sea y como pueden ver me quedé así como de qué y bueno ahí hay cosas que me quedo en serio que digo como pueden matarlo y sinceramente me he dado los cabezas porque no puedo matar a gente no puedo no puedo hacer esa medalla entonces bueno y me sacó una otra medalla de doble baja que son 30 por ciento y ahí estaba con baja confirmada que es un modo de y casi me cae el gestor casi casi si no hubiera estado más cerca de la casa me hubiera matado ajá entonces ahí está viendo que estaban disparando atrás y veo que ya habían matado bastantes 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 y matan con el relámpago me sale este uff ya estaba ahí un poquito cansado de tanto lag que tengo o sea lag lag o sabes que sinceramente no entiendo cómo hay gente que puede jugar con un lag o sea creo que mi conexión es de las peores que que pueda haber pero bueno yo yo no culpo a nadie no culpo a nada sino que mi conexión es la peor no pero no 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 vengo que a quejarme ni nada sino que decirles que porque está con partidas malas solamente vengo a justificarles que por él mira y estaba este tipo disparándome desde atrás desde atrás o sea se había vuelto loco y bueno ya por cierto tenía ya hay como unas 16 15 bajas por ahí de eso y ya me faltaban todavía faltaban bastantes bastantes y aparte ya espero que les haya gustado también el gameplay del francotirador de cr50 que que al rato más más al rato lo verán en el canal junto con el gameplay de desde que el otro les subí de un chart 3 y cierto ya no me acuerdo pierdo la memoria se va la onda pero les traigo ahí el gameplay de un chart 3 y el gameplay de de este de black ops del de cr50 que ya lo tengo de oro por cierto es mi segundo fue mi segunda arma de oro me falta hacerle la maestra o sea completar el prestigio máximo y como ven le había disparado primero y me mató la es lo que me pone de malas o sea siempre termino disparando el primero y me terminó matando o sea no sé cómo hago dos finales para algo 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 drop shot y ni aún así puedo ganarles o sea y como ven disparé y o sea que apenas y lo toqué o sea me choca me choca el lag entonces bueno y como pueden saber el dcr fue mi segunda arma de oro que me costó bastante un poquito de de digamosle de de trabajo porque hacerlas estas medallitas de sanguinario si cuestan lo suyo y como pensé que era un compañero mío o sea lo confundí si había visto que me habían disparado pero pensé que era de arriba porque como me había llegado el tiro de arriba pues pensé que era de arriba y sinceramente si había sido de arriba pero aquí llega el problema de que el chavo bajó por mí así en plan de que quería nomás matarme y listo en fin ahí como pueden ver ahí yo sale disparo y nada ya llevaba 12-17 la partida pésima pésima que me había pues me había puesto algo frustrado por la conexión pero bueno dejaré el tema de la conexión ya dejaré quejarme por favor es que no puede ser no puedo hacer buenas partidas y la siguiente arma que tengo de oro es el bueno como puedes saber es el este el f el fh j ay no me acuerdo su número pero creo que empieza con f en la bazooka está la tercera bazooka aún antes del rpg esa bazooka ya la tengo de oro también me falta hacer la maestría que es este de tener el máximo nivel de prestigio que por ya llevo el prestigio número 2 si no mal me acuerdo o 1 no me acuerdo porque llevo si el 2 creo que si es el 2 y nada más me falta lo que ya son los niveles a completar los niveles y listo ya la tendré el maestría también sería mi tercera arma de oro mi cuarta arma de oro yo creo que va a ser ésta después va a ser yo creo que la remington luego la vector y ya deberé después porque ahorita no jugado con más armas hay por ejemplo como pueden saber aquí los fusiles de asalto no tienen mucha fuerza ni mucha cadencia que digamos como en black ops 1 que casi la mayoría de los fusiles de asalto eran de lo mejor no entonces como pueden ver le dispara le dispara y parece que ni le tocó nada entonces como pueden saber los fusiles de asalto aquí son un poquito malos les falta más por ejemplo digamos de más fuerza más daño bajar un poquito de daño a los fusiles que son los que son más digamos sobrepasados de poder porque pues la mayoría casi usa sus fusiles como yo puedo saber como he visto en los gameplays como he visto en partidas como me ha tocado siempre siempre la mayoría lleva lo que es mp7 ms ms lleva lo que es la pdw lleva lo que es este que otra arma hay llevan también lo que es hoy que otra arma y que otra arma y se me olvidan los nombres pero yo van casi la mayoría bastante su fusil de asalto que bueno o sea sinceramente pues les voy a decir que que si son las bueno si están muy muy bien equilibrados los fusiles pero hay cosas que en las que no concuerdo o sea hay cosas por ejemplo que tengan mucho daño o mucho alcance como puedes saber tienen mucho alcance mucho daño entonces pues es como que no me cuesta me cuesta un poquito no porque hay personas que bueno a mi parecer un su fusil de asalto debe de ser casi a un una distancia de menos de 100 metros para poder hacer bastante daño y simplemente es así nos tienen que equilibrarlos y yo creo que en la actualización que viene los van a los van a equilibrar un poquito más bueno espero que les haya gustado este gameplay como pueden ver ahí perdí perdí por falta de mi equipo por falta de muchas cosas así que espero que no les enoje sino que me dejen un like de un favoritos y nos estamos viendo en el siguiente road to goal así que bye bye